Maestro Joao habla sobre la peculiar relación que tiene con Luis Miel Niño en Sábado Deluxe. Si hay algo que ha rondado a Maestro Joao desde su participación en Supervivientes 2018 ha sido su peculiar relación con Luis Miel Niño. El propio vidente fue el que metió su nombre en la televisión mencionándole durante su paso por Honduras y llorando desconsoladamente porque no había ido a visitarle. Esto levantó todas las sospechas sobre la relación que mantienen los dos, puesto que tienen bastantes años de diferencia y, en ningún momento, han afirmado o desmentido que sean novios. De hecho, una joven habló en Sálvame diciendo que era la novia de El Niño, pero ahora Maestro Joao quiere dejar bien claro lo que hay entre ellos. Los colaboradores de Sábado Deluxe no han podido resistirse y han hecho la pregunta que toda la audiencia esperaba, ¿qué relación tienen Maestro Joao y Luis Miel Niño? Maestro Joao decía, le quiero, le amo, le adoro, pero uno de los colaboradores le dijo que si mantenían relaciones sexuales, a lo que él no quiso responder porque no consideraba que tuvieran 16 años como para estar hablando de ese tema. Tienen una relación. La frase más importante de todo lo que dijo Maestro Joao en torno a Luis Miel Niño fue la siguiente, no es mi novio pero sí tenemos una relación sentimental. Además ha dicho que sería capaz de mentir por él. Sin lugar a dudas, la frase no deja lugar a dudas, pero sigue pesando sobre ellos la sombra de la sospecha porque parecen no terminar de decir nunca la verdad. Gracias. 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 Gracias.